Tantas ganas debimos encapsularlas Adentro de nuestros cuerpos Tantas ganas debimos encapsularla Para no tener problemas después en la ciudad Ya lo siento, cariño, pero cuando pensas En necesitarme de una besa de mí Pero cuando ya me haya ido es lo que es Sensante Te voy a contar otra historia mucho mejor Te voy a contar otra historia mucho mejor Para que tu amor se haga gritando Las cosas que veíamos Para que tu amor se haga gritando Las cosas que más hemos dejado Dentro de ti Tantas ganas debimos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te voy a contar otra historia mucho mejor. Te voy a contar otra historia mucho mejor. Para que podamos seguir apretando las cosas que veíamos. Para que podamos evitar las cosas que más hemos dejado dentro de mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.